Debido a las múltiples ruedas de prensa que se han dado por parte del aspirante a candidato por la presidencia municipal del puerto de Coatzacoalcos, Veracruz, del partido de la Revolución Democrática Armando Rotter Maldonado, el candidato a la diputación local por el Distrito 29 del PRD comenta que será imposible que le otorguen la candidatura a Rotter Maldonado, ya que el Instituto Electoral Veracruzano ha determinado que el candidato de este partido es Amado Cruz Malpica. Bueno, verdaderamente yo creo que desconocer primero que nada el hecho de qué fin o qué intención tendría toda vez que una vez registrada la coalición ante el IEP para cambiar Veracruz, que encabeza Dante Delgado, automáticamente no hay facultades de ningún partido por sí solo a registrar alguna candidatura. Quienes han tenido la oportunidad de poder contratar esto saben pues que no tienen ninguna posibilidad como para poder aspirar a dicha candidatura, toda vez que en el PRD el único registrado en tiempo y forma siempre fue Amado Cruz Malpica. Para TBS Noticias, tvsureste.com